Su eterno y gran amor es alto, alto, más alto que el sol. Yo siempre cantaré, su eterno y gran amor es más alto que el sol. Su eterno amor es más profundo, profundo, profundo que el mar. Su eterno amor es más profundo, profundo, profundo que el mar. Profundo que el mar. Yo siempre cantaré, su eterno y gran amor es profundo más que el mar. Alto, es más alto que el sol, es la gloria de su inmerso amor. Profundo, más profundo que el mar. Su eterno y gran amor, su eterno y gran amor. Su eterno y gran amor me llena, me llena, me llena el corazón. Su eterno y gran amor me llena, me llena el corazón. Me llena el corazón. Yo siempre cantaré, su eterno y gran amor me llena el corazón. Me llena el corazón. Me llena el corazón. Me llena el corazón. Yo siempre cantaré, su eterno y gran amor. Mi llena el corazón. Me llena el corazón. Me llena el corazón. Yo siempre cantaré, su eterno y gran amor. CC por Antarctica Films Argentina